El rector del sistema CETIS Universidad, Dr. Fernando León García, presentó su cuarto informe de actividades ante profesores, alumnos, directivos, egresados y personal de la institución, así como integrantes de la comunidad baja californiana. Fue una oportunidad para poder compartir con toda la comunidad CETIS los avances, sobre todo, que se han tenido en el 2013 y que a la vez nos muestran los avances contra el plan de desarrollo de largo plazo CETIS 2020. El evento se realizó en el Auditorio del Campus Mexicali, pero también en las sedes de Tijuana y Ensenada. Ahí, León García señaló que a nivel institucional se trabajó fuertemente en los elementos distintivos del CETIS. Emprendimiento e innovación, vinculación, internacionalización, cultura de la información, responsabilidad social y sustentabilidad, los cuales forman parte del plan estratégico CETIS 2020. Podemos subrayar avances importantes en cuanto a calidad del profesorado, sobre todo sus doctorados, más profesores de planta con doctorado. Podemos destacar también muy buen desempeño del alumnado en certámenes académicos, en actividades deportivas, culturales, recreativas y también avances trascendentes en cuanto a lo que es movilidad y globalización. Creo que sobre todo también podemos comentar sobre acreditaciones importantes que se han logrado a nivel nacional, a nivel internacional. Lo más reciente ACDSP para administración. Y que cada uno de los campos y el CETIS en conjunto está teniendo avance en obras que nos permiten tener campus consolidados y que apoyan el tipo de ambiente universitario que la institución desea ofrecerle a su alumnado. Entre otras cifras, el rector mencionó que el 95% de los graduados del CETIS tienen empleo al primer año de egreso y que a la fecha son más de 29.000 los egresados de la institución. Además, la máxima autoridad enfatizó que en el caso de becas, el monto ascendió a más de 202 millones de pesos, lo que hace posible que 8 de cada 10 de los alumnos cuenten con beca o apoyo financiero. El evento me pareció muy interesante ya que como alumnos siempre tenemos la inquietud de lo que está sucediendo en el campus y con este tipo de eventos tenemos la facilidad de conocer lo que actualmente está sucediendo. Me gustaría agregar que es un orgullo ser parte de la familia CETIS ya que como pudimos ver siempre se va hacia adelante con la institución. Nada más felicitar a nuestro rector, el doctor Fernando León, porque finalmente es un orgullo estar bajo su dirección, porque es un líder que nos está llevando a colocarnos dentro de una comunidad internacional muy, muy competitiva. Muchas gracias. Gracias. El CETIS es un esfuerzo por y para la comunidad y lo que ha logrado hacer hasta este momento y lo que logre hacer en un futuro va a depender en gran medida del recurso humano dedicado con el que cuenta, profesorado, profesorado, directivos, staff, un alumnado de calidad, activo, que busca formación integral, egresados que están logrando trascender en la comunidad, la comunidad misma como tal, y también un consejo, un INAC, Instituto Educativo Noreste de Asociación Civil, integrado por casi 100 líderes en el estado, que la sumatoria de todo esto es lo que nos ha permitido tener un muy buen 2013 y esperamos que 2014 y los años que siguen continuemos por este rumbo. Así es de que muchas gracias comunidad CETIS.